Los hechos nos han dado la razón. Con ese aval, hoy puedo decir que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía. Y el año que viene, cuando comparezca de nuevo ante ustedes, habrá en España menos personas en paro y más personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social.